Vamos a ver cómo editar los accesos directos en la barra de notificaciones en este Xperia XZ1. Para ello nos vamos a la barra de notificaciones donde tenemos todos los accesos directos que nos aparecen en pantalla. Como veis no podremos deslizar a un lado y al otro para ver más, sino que tendremos que irnos al lápiz que tenemos abajo y aquí tendremos dos ventanas para poder añadir iconos. Tenemos el duplicado de pantalla, los ajustes del 4G, el NFC, el roaming, invertir colores, la ubicación, etc. Simplemente tendremos que dejar pulsado en uno de ellos y arrastrarlo a la parte de arriba. Lo podéis ver, lo podemos colocar donde nosotros queramos y en el caso de agregar más de los nueve que ya vienen por defecto, a la hora de irnos a la barra de notificaciones veis que aparecen dos puntos indicando que tenemos dos pantallas de accesos directos. Igualmente podremos eliminarlos y volver a dejarlos como estaban o directamente pulsar en el menú de opciones y darle a restablecer para volver a tener los nueve que teníamos por defecto.